Música Seguimos compartiendo con ustedes esta experiencia maravillosa de lo que es la huerta escolar o la huerta casera Y aquí hoy quiero compartir con ustedes algo bien bonito Que hemos desarrollado a partir de la asociación de cultivos De como el cilantro y la lechuga roja forman aparte de un paisaje muy especial Hacen ellas también una acción por medio de la cual se asocian cooperativamente ¿Por qué lo podemos decir? Porque sencillamente el cilantro que está ubicado hacia los lados Nos protege a las lechugas del ataque de algunos insectos no benéficos Y podemos ver nosotros que nuestras lechugas están completamente sanas Esta es una variedad de lechuga roja que hemos utilizado morada Aparecen algunos textos y también se encuentra entonces de esta manera Que las lechugas a su vez aportan también cierta sombra a la raíz Y se mantiene la humedad de todo lo que es esta bonita experiencia de hacer asociaciones como esta Ahora que estamos nosotros compartiendo esta nueva serie de videos con ustedes Por medio de la cual vemos a uno de los más importantes elementos de nuestra naturaleza Como es el cilantro Podemos ver que también asociado con la lechuga Va a generar un efecto bien interesante de apoyo mutuo De cooperación entre las plantas acá en nuestra huerta casera o nuestra huerta educativa Por este lado quiero mostrarles también Le asociamos también con brócoli Seguimos asociando con brócoli y nos protege Este brócoli tiene bastantes enemigos Y enemigos en el sentido de que hay muchos insectos que apetecen de él Porque sencillamente por ejemplo como la mariposa de la col Ustedes ven que han formado por ejemplo Esto lo hace el efecto que contienen las larvas de dicha mariposa Aquí nosotros ya hemos hecho proceso de limpieza y organización con nuestro ajidol repotenciado Que ustedes lo tienen aquí en el canal Y que les ha servido bastante también a muchas personas Porque nos lo han dicho a través de los comentarios Y hemos podido compartir esa experiencia bonita Entonces a través de esta asociación del cilantro, de la lechuga, aquí del brócoli Y otras variedades de la huerta Podemos ver nosotros como nuestras plantas hacen un equilibrio entre ellas De tal manera que logran también asociarse y también apoyarse mutuamente El pak choi también lo vemos nosotros Y nos interesa y nos gusta muchísimo esta experiencia Y por eso queríamos compartírsela con ustedes Para que pudiéramos comprender la importancia de asociar permanentemente nuestras plantas Esta es la experiencia interesante que hoy hemos querido compartir Que permite mirar como teniendo cilantro Es una planta que no puede faltar absolutamente en ninguna de nuestras huertas Si tenemos cilantro y podemos asociarla con otras variedades Pues nos vamos a encontrar con esta experiencia maravillosa Aquí nosotros en esta huerta hemos querido compartir con ustedes esta bonita experiencia Y por aquí tenemos también algunos girasoles Que nos han nacido Son semillas que se dieron gracias al hecho de que venían con algunas semillas que nosotros habíamos guardado Y aquí en esta experiencia hemos dicho tejémoslas Compartámoslas también con nuestros seguidores del canal Y con todas las personas que gustan de la huerta casera De tal manera que ella también pueda experimentar Y puedan también asociar Es bonito tener una huerta con mucha comida Pero también con color Con vida Con diferentes experiencias Aquí también seguimos nosotros Y vemos acá Que acá tenemos nuestras lechugas Y en la mitad de ellas En estas partes que ustedes no ven en el momento por ahora Está recién sembrado el cilantro Y lo asociamos Y seguimos nosotros haciendo esta experiencia interesante De tal manera que cada vez que podamos tener en nuestra huerta Asociaciones de cultivos Es mucho mejor que hacer solamente un cultivo de una sola especie Claro, eso depende también de los gustos Del mercado también que se dé en nuestras zonas Pero pues esa es la experiencia Aquí nosotros vamos asociando también nuestras lechugas Y aquí vemos cómo se va asociando El cilantro con la cebolla Y vamos viendo nosotros esta experiencia bonita Por aquí también tenemos pepino El pepino cohombro Está ya para colgar Está pidiendo ya que se pueda colgar Pero acá ya lo vemos florecido Entonces es una experiencia interesante Otra variedad de lechuga también La escarola que tenemos acá Lechuga romana Esta sección que es de Todo lo que nosotros tenemos experiencia de pak choy Y toda esta lechuga roja Vemos la experiencia de lechuga roja Aquí en esta parte si no hemos sembrado aún el cilantro Pero comparte también la experiencia dentro de la huerta De todo lo bonito que podemos nosotros vivir A través de una huerta escolar Una huerta educativa Como esta que siempre hemos estado compartiendo con ustedes Así que esa es la invitación Sigamos haciendo huerta escolar Sigamos haciendo experiencias interesantes como esta Permitamos que nuestros colegios En nuestras escuelas En nuestras comunidades En las grandes ciudades también En diferentes sitios Podamos tener esta experiencia maravillosa Y así con ello Podamos ir cada día Sumándonos a este esfuerzo mancomunado Que hay en el mundo Sobre la protección del medio ambiente A través de prácticas reales No tanta política No tanto discurso No tantas memoriales y escritos Sino que más bien Hagámoslo A partir de experiencias maravillosas como esta De la huerta educativa A la huerta escolar Tenemos alimentos Tenemos Una experiencia Que nos genera a nosotros Bienestar En la persona que practica La horticultura O en este caso la huerta Tenemos también la experiencia De poder comer sano Y poder compartir con muchas personas O comunidades En las cuales nosotros vamos viendo Experiencias significativas Como esta Que hoy hemos querido compartir con ustedes Este es un video muy corto Muy especial Pero que queríamos que ustedes Lo tuvieran presente En cada una de las experiencias Que se pueden vivir A través de la huerta Y que ojalá Muchas personas más Muchas comunidades más En el mundo entero A través de experiencias como esta Se animen A poder vivir Y a sentir Que la huerta La podemos compartir entre todos La podemos disfrutar Y sobre todo la podemos vivir Así que Los invito A que sigamos Teniendo experiencias Y poniendo en práctica Videitos sencillos Como este Que hoy quisimos hacer con ustedes Hoy que tenemos jornada De recolección Hoy vamos ya A recoger el cilantro El cilantro Que ya está listo Ya está a prefloración Está en su punto Óptimo para hacer La recolección Y con él Podamos nosotros Generar unos recursos Para la misma huerta Para el mismo proyecto Para todo el desarrollo De las actividades Que desde aquí Desde esta casa De educación con sabor Y amor a mi tierra Hemos venido compartiendo Disfrutando Y viviendo con ustedes Aquí hay una lechuga También interesantísima Que tenemos un video Pendiente con ustedes Que es la lechuga batavia Que no la hemos compartido Todo el proceso Con ustedes Pero esas son las muestras De lo que se hace En una experiencia Como esta Así que Bienvenidos Siempre al canal Educación con sabor Y amor a mi tierra Si este video Fue de su agrado Les invito A que nos regale un like Les invito A que se suscriban A que sigamos compartiendo Los videos Y sobre todo A que sigamos viviendo La experiencia maravillosa De tener una huerta educativa O una huerta casera Porque quien tiene un huerto Tiene un tesoro Hasta la próxima Dios los bendiga Y gracias por vivir siempre La experiencia Con educación con sabor Y amor a mi tierra Gracias por ver el video